bienvenidos a Builderall en español mi nombre es David Ochoa esta es la segunda parte del blog destacado en el constructor cheetah aquí lo tenemos tenemos dos opciones el primero fue el que agregamos en este panel el segundo lo vamos a agregar en este otro vamos a empezar con el primero nos vamos a dirigir en editar elemento aquí nosotros podemos determinar lo que es el tamaño lo que son los colores se va a ver mejor cuando agreguemos una de las publicaciones lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos en este engrane al seleccionarlo nos va a aparecer este menú nos aparece lo que es plantilla texto del botón aquí nosotros lo que podemos hacer es colocar leer más copiamos pegamos podemos elegir el formato de datos vamos a dejarlo con este y aquí nos aparecen componentes podemos habilitar o deshabilitar cualquiera de estas opciones autor categorías miniatura fecha contenido o mostrar el botón en este caso vamos a dejar todo habilitado y aquí ya nos aparece las publicaciones ese fue el que creamos como prueba lo seleccionamos y guardar y listo y aquí tenemos nuestra publicación destacada como pueden ver cambiamos lo que es el texto por leer más nos indican lo que es el mes la fecha y la hora ahora vamos a ver cómo se ve nos dirigimos de igual forma en engrane es el que tenemos aquí hacemos clic podemos escoger cualquiera de estas cuatro que tenemos aquí vamos a empezar con la de simple para ver qué tal se ve de igual forma vamos a colocar leer más todo lo demás es lo mismo ahora seleccionamos nuestra publicación y por último guardamos como pueden ver aquí es diferente nosotros podemos personalizar lo que es el tamaño ya sea que lo coloquemos aquí y podemos ver las diferencias ahora qué tal si seleccionamos otra opción en la plantilla y colocamos limpio así es como lo vamos a tener ahora todo el texto está recargado del lado derecho a un lado de la imagen seleccionamos otra vez y lo cambiamos por hover guardamos nada más se muestra lo que es el título y la miniatura de nuestra publicación vamos a seleccionarlo otra vez configuración ya por último modo lista guardamos ese tiene otro efecto nosotros al colocar nuestro puntero encima se activa un efecto en la miniatura ahora vamos con el de arriba nos podemos dirigir en editar y tenemos las mismas opciones como pueden ver tiene los mismos efectos donde cambia es en la plantilla simple esto lo podemos hacer más grande o hacemos más pequeño el blog destacado muy bien qué más podemos hacer vamos a editar lo que es esta publicación podemos ir a tamaño elegimos el que nosotros queramos en colores podemos ir cambiando por ejemplo colocarlo en este color en el color 1 es para el fondo tenemos el color 2 es para el botón podemos dejarlo así y bueno aquí ya me adelanté coloque estos colores no se van a ver con esta opción que es la plantilla simple lo que tenemos que hacer para ver estos colores vamos a cambiar a la plantilla modo lista que es el que tenemos aquí es el último lo seleccionamos guardamos y aquí en leer más yo al momento de colocar el puntero cambia el color para empezar el color que tenemos aquí es el verde que es el 5 el color 5 y el color 4 ya sería el de texto el de leer más vamos con la siguiente opción que es el de tamaño aquí ya moví alguna de las opciones que nos proporciona por ejemplo la altura del contenido aquí nosotros lo podemos personalizar la altura del título altura del relleno del botón altura del botón y aquí nosotros podemos personalizar a lo ancho del botón podemos hacer que sea un botón grande y si nos dirigimos a la opción de radio notarán que podemos redondear las esquinas de nuestro artículo para esta segunda opción lo único que tenemos que hacer también es personalizarlo con esta plantilla no se va a ver ese cambio lo van a notar con plantilla simple si se dan cuenta lo que es el fondo está en color verde y lo redondeamos al igual que la miniatura y aquí ya por último tenemos la opción de redondear nuestro botón como pueden ver ya está redondeado eso es para que lo podamos personalizar mejor y lo que es el título aquí nosotros podemos cambiar el color podemos seleccionar el tipo de fuente tamaño de fuente y también desde aquí colocar el tamaño de fuente para la versión móvil aquí tenemos el estilo de botón la fuente para que se vea más grande como pueden ver podemos centrar el botón recargarlo del lado izquierdo o también del lado derecho en este caso lo vamos a dejar así estilo de autor nosotros podemos cambiar también el tamaño de la fuente como pueden ver ya es más grande para la versión móvil podemos hacer lo mismo y colocar un color que nosotros queramos muy bien eso sería todo por parte de este video aprendimos cómo personalizar nuestra publicación colocar lo que son los colores principalmente los que tenemos aquí también aprendimos a personalizar el tamaño de la publicación 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 pues como quiera reconocer esto es algo que el título de correo del tamaño recuerden que hay unas opciones que se habilitan dependiendo del tipo de plantilla que ustedes seleccionen recuerden que tenemos cuatro tipos de plantillas el de simplemente clean cover y lista me despido mi nombre es david ochoa y los invito a ver los otros videos Gracias por tu atención. Hasta luego.